Valparaíso se prepara para el concurso la mejor empanada de Valparaíso fiestas patrias 2024 que se celebrará el 14 de septiembre en el mercado puerto organizado por el municipio el evento premiará las mejores empanadas de pino y vegetarianas destacando a los productores locales en estas tradicionales recetas chilenas el concurso parte del día de la chilenidad tendrá dos categorías empanada de pino horno y empanada vegetariana horno con premios para los ganadores las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre a través de las redes sociales del municipio además de los premios los ganadores recibirán promoción en las redes municipales lo que les dará mayor visibilidad comercial este evento no sólo resalta la excelencia culinaria sino también la tradición gastronómica de Valparaíso haciendo de las fiestas patrias 2024 una celebración llena de sabor y cultura local recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con contraplano medios